Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la Barquetic pero esta vez con el portátil gamer que tengo, que ya veis que es un parado 15, abajo tenéis la descripción y bueno lo compré hace poco en, ups, perdón, perdón, en el Amazon Warehouse, que lo tengo a 144 MHz, funciona, está super fluido, nunca había visto el juego tan fluido, jugándolo yo, por supuesto se ve muy bien, después de que se está escuchando bien también y bueno, lo que quería mostrar es cómo se ve este juego, por si te lo quieres comprar en este ordenador, he traído antes el ARK ahora este, me gustaría tener más, pero claro, este lo que tiene de inconveniente para mí es el de escoduro que son de 500, y bueno, voy a ver cómo hago para comprar quizá alguno SSD externo, donde puedo instalar todos los otros juegos, claro, en el otro tenía dos enteras y no me importaba el espacio, más uno de escoduro extras, no los externos, extras, pero era un sobremesa, pero en este caso, uy, vale, vamos a decir, ganamos, ya estoy en oro otra vez, había bajado sin querer, bueno se te consigue unas partidas, donde vayas con gente que no tiene interés y se salen de la partida y no sé qué al menos aquí se mantienen, vamos a ver si, si se mantienen y podemos a ver, estoy haciendo un poquito aquí el mono, nos podemos ganar y mantener los en oro mira, hoy se ve súper fluido, es que no lo he visto ni casi en mi ordenador, si ves unas templos míos yo me recuerdo cuando orgullosamente me compré la tarjeta gráfica que tenía, una JTX560, no recuerdo, lo podéis ver luego en los vídeos anteriores, y yo estaba súper feliz como una lombriz, pero esto es otra historia, esta es otra historia, es una radio RX, pero va bastante bien, aparte que se nota mucho cuando lo de los MHz, pues una pasada, bueno, estuve que reventar alguno, porque, sí, porque, no, que sí, es que me di cuenta que en el vídeo del RX, no sé si lo podéis ver, se escucha un poco el ventilador, es normal que suena el ventilador, porque es un portátil, al fin y al cabo, no tengo tapada la salida, ni nada, pero sí, no me falta quizá levantarlo un poquitito más, no, para que se caliente los portátiles, pero bueno, un poco es que se sobrecalienta mucho, y bueno, para que veas cómo se ve el juego, por si te lo quieres comprar, de verdad que estoy feliz, feliz como una lombriz que compré en Warehouse, bastante económico, y decía que tenía detalles en la parte trasera de menos de un centímetro, he de decir que no lo he visto, no he visto, lo he buscado mucho, no veo nada, 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 nada en la parte trasera, yo creo que es, yo creo que es que estaba en una exposición o algo y, bueno, habrán dicho, vamos a decir que tiene esto, pero, ya no lo veo, es decir, quizás es imperceptible, pero realmente estuvo bastante bien, claro, tengo un monitor externo, aunque ahora estoy jugando con el monitor del, del, del portátil, pero tengo un monitor externo de 27, se vea fenomenal, de verdad que es, es algo no había tenido nunca un gamer lo quería tener y bueno, se presentó la oportunidad ahora viene lo que es el Black Friday, pero creo que conviene más en Warehouse creo que conviene más porque yo me compré la tablet y me salió casi mitad de precio uh, no no, 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 que tal pues hay este la compré casi mitad de precio y tenía era la caja, la caja de cartón que estaba un poco defectuosa caja de cartón, imagínate la tablet de por sí estaba bastante bien buen estado, lo que no ha instalado es un programa de edición que luego veré cual compro yo tenía antes un Sony Vegas que no me iba mal, pero bueno, era bastante viejito uh, yo no he metido goles no he metido goles, oye, normalmente me meto muchos goles pero esta vez, ¿no? esta vez estoy no se hace nada de mí iba a decir, estoy asistiendo ni una asistencia tengo vale, pero bueno lo importante es que te guste que veas que a mí me gusta el portátil me gusta y bueno, el gameplay mmm voy a verlo con los bajatos quería instalar si es que no me dio espacio pues claro, tengo juegos instalados quería instalar el Call of Duty y no me da no me da la memoria no me da el disco duro y este que hace la bailando conmigo jajaja bien usáis una burrada y yo no estoy participando 38 puntos no soy el peor pero estoy ahí entre los peores vamos a ver si hacemos algo mejor hacemos algo mejor por el equipo no puede ser posible que no tenga ni 100 puntos bien uy pensé que la había salvado pensé que la había salvado pensé que la había salvado pero bueno se ve súper fluido eh tengo también la GTA pero prefiero jugarlo en el Playstation que me gusta más mi primera GTA 5 lo compré en el PC mmm no me gustó mucho pero prefiero jugarlo en el Playstation todo lo gráfico como se veía y me lo compré en la Play y ahí si lo jugué en multiplayer vamos a darle a este toma que te quites de ahí que te quites de ahí que te quites de ahí no me gusta que se pongan ahí de portero mmm está buscando que le dé otra vez uff le di solo a mis compis le di solo a mis compis le di solo a mis compis se ve súper es que no lo veía así de fluido cuando está cayendo la pelota toma toma bien se quiera dar al portero no me gusta ver el portero ahí entonces matas al portero y ya la pelota entra mirá los porteros ja para que aprendan y la próxima vez le va a peor bien uy fallé bien le damos un penalti bueno chicos eh como dije a mi me gusta mucho ha cambiado un poco el play el juego el el Rocket League ha cambiado un poco para mejor creo yo en la jugabilidad tienes la opción de elegir si quieres seguir jugando y eso bueno yo voy a dejar el gameplay hasta aquí espero que te haya gustado dale like comenta lo comparte lo hemos ganado no he participado mucho pero en el próximo gameplay a ver si te gusta hey el de la guerra de las galaxias mmm me lo voy a instalar gente espero que lo hayas disfrutado hasta la próxima y nos vemos chau he 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 he